Dice, el Consejo de Ministros va a mandar un requerimiento a la Junta de Castilla y León, en este caso al vicepresidente y compañía. ¿Sobre qué? Es más, no sé si habéis escuchado a Bolaños que dice, y la vía jurisdiccional. Pero, ¿cuál es la vía jurisdiccional? ¿Ha habido algún decreto? ¿Ha habido algún reglamento? ¿Ha habido algo aprobado por la Junta de Castilla y León que vaya contra la ley? Es que no hay nada. Es que además, si os dais cuenta, es una cuestión figurada, es ficticia. Es decir, esta polémica es absolutamente ficticia. Es decir, le inicia a Vox, le viene fenomenal al gobierno para entrar al trapo, le viene, vamos, que ni al dedo, y la usa, la está usando. Desgraciadamente en el medio se está quedando el Partido Popular, en el medio se ha quedado encajonado entre Vox y PSOE, pero el PSOE la está teledirigiendo perfectamente, es decir, la está usando a favor de obra, está remando a favor de obra, y está disparando contra Vox y de repaso, Bolaños, también le atiza a Feijó que, bueno, pues que de momento ni se ha pronunciado ni está boca en mía, ¿no? Pero sí que es cierto que se está usando de una forma absolutamente, diría, inteligente por parte del gobierno, y está usando algo irreal. Es decir, que los ciudadanos sepan que toda esta polémica es ficticia, es decir, no existe, salvo que hubiera encima de la mesa un real decreto, un decreto, es decir, una normativa de la Junta de Castilla y León, que sí, estuvieríamos debatiendo sobre ella, pero es que no existe.